¿Aló? ¿No me ha depositado lo de la quincena? Ya no tengo para la leche ni los estrenos de los niños. No me decís que no tengo ni... Si ya no me alcanza, pues. ¿Suficiente con lo que te mandé hace dos meses? No tengo, pues. No tengo. No te puedo mandar nada. Una mesa técnica conformada por la Comisión de Género del Congreso Nacional, Poder Judicial y otras instituciones no gubernamentales trabajan en la creación del anteproyecto del Reglamento sobre deudores alimenticios, es decir, aquellos padres que no cumplen con las sentencias de pagar manutención a sus hijos, que en cifras representa el 60% de morosos. Por lo menos en porcentajes es muy alto el incumplimiento, estamos arriba de un 60%. Entonces, sí es preocupante porque prácticamente la obligación de generar los alimentos termina recayendo en la madre, que es quien por regla general tiene la custodia de los hijos y eso no es posible, ¿verdad? Porque es una responsabilidad compartida y de esa manera estamos obligándole al que no cumpla a que se le limiten algunos servicios dentro del ámbito público como dentro de las instituciones para prácticamente obligarlo a que cumpla. La Mesa Técnica también trabaja en la creación de un registro de quienes ejerzan violencia doméstica y a los que aparezcan en esta base de datos se les impedirá postularse a cargos importantes, ya sean de elección popular o de funcionarios públicos. Esas personas que no cumplen con su obligación para sus menores hijos ya no van a poder solicitar licencia, ya no van a poder solicitar pasaporte, ya no van a poder abrir una cuenta bancaria, ya no van a poder solicitar un permiso de operación y eso estaba desde hace años en la ley de maternidad y paternidad responsables. Se está trabajando en un proyecto para crear este registro de agresores para que tampoco puedan andarse postulando a cargos, para que tampoco puedan acceder a altos cargos a nivel empresarial o a nivel público. Según la coordinadora de la Escuela Judicial, esta herramienta jurídica es necesaria debido a que en la sociedad el hombre mayormente suele ejercer violencia económica. Podría decirle como ex jueza del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica que es una de las formas más denunciadas de violencia económica. Entonces las cifras son altísimas. Considerando que la violencia doméstica es el segundo delito denunciado en el país. Se espera que el uso de dicho reglamento se materialice a mediados del próximo año, luego de que atraviese los filtros necesarios y sea aprobado en el Pleno del Congreso Nacional. Con imágenes de Kevin Mejía, les informó Cintia López.